Así que atento a todas las parejas de Géminis. En trabajo hay reconocimiento, pero cuidado Géminis, no se confíe y trate de trabajar los detalles que están ahí pendientes en lo laboral. En dinero sí, Géminis va en crecimiento, por lo tanto lo que le vamos a reforzar va a ser colocar en la casa, ojalá en la entrada de la casa, súper importante, un elemento de cobre. De cobre, perfecto. El cobre, el cobre alinea las energías, por lo tanto nos va a ayudar a la armonía del dinero. Qué buena esa. Ya, usted puede elegir lo que tenga en un objeto, lo que tenga aquí, por ejemplo, hay una pulsera, lo que sea de cobre. ¿Y por qué dice que en la entrada de la casa, como de decoración? Porque en la entrada de la casa es donde nosotros necesitamos que se alinean las energías. ¡Que entre el dinero! Así es. Estamos en el complementaje, bueno. Perfecto, cáncer, ya sabes. Vámonos con cáncer. ¿Qué digo, Géminis? Vámonos con cáncer. Ya, vámonos. Cáncer, amor, atención cáncer, aventura. Viene una semana para aventurar, para tentarse, para querer hacer lo que no ha podido hacer. Una semana bastante intensa, bastante tentado. Ellos van a andar con ganas de andar tentando a la gente, ¿ya? Pero en términos económicos, ¿no? En términos económicos, ¿no? Económicos y amorosos. Son los que cumpleaños ahora. Los que están de cumpleaños ahora. En trabajo, buen momento para postular a cambios laborales. Ascenso, cambio o búsqueda de trabajo. Y lo otro que es súper importante, que es una semana donde a cáncer le pueden salir como estos pitutitos o cositas extra. ¡Oh, qué bueno! Porque a lo mejor el dinero va a llegar por hartas partes. Claro, no llueve de la botella. Claro. ¿Qué tiene que hacer el cáncer? Mira, le vamos a hacer un baño. Acuérdense siempre que en los baños uno puede tener un pocillo. Le vamos a agregar clavos de olor. Azúcar, que puede ser azúcar normal o azúcar rubia, si usted tiene en la casa. Y anís. ¿Anís? Anís. Estos tres elementos usted, un poquito, un poquito, un poquito, se mete a la tina, o si no tiene tina, se lo tira en un baldecito, por tres días. Vamos con esto a potenciar todos los elementos que estamos. Estamos potenciando la energía y el dinero para atraerlo. Aquí estamos atrayendo el dinero a nuestro... Me lo saco porque igual el sabor, el olorcito a anís... Los baños no pueden enjuagarse. Es como canela. Los baños no pueden enjuagarse. No pueden enjuagar. Son portables. Por lo tanto, los baños deben hacerse en las noches, acostarse y en la mañana usted se levanta. Ahí sí se ducha.